¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y el día de hoy me encuentro un poquito impaciente Porque ya mañana sale oficialmente el juego de Far Cry Primal Y con eso quiero aclarar una cosa Y es que muchos me han estado preguntando en los comentarios Que cuando voy a subir la serie de Far Cry Primal Y es que el juego todavía no sale Sale hasta mañana, yo sé que a lo mejor ya lo han visto En algunos otros canales que ya están subiendo la serie Pero eso es porque Ubisoft los conoce a ellos Y les da el juego antes de que salga Para que lo puedan subir un poco antes A mí no me conocen y por eso a mí ni me pelan Pero no se preocupen que mañana comienza la serie de Far Cry Ya con eso aclarado Vamos a realizar los combates del día de hoy Que me acabo de descargar un mod que me pidieron a través de Facebook Si mal no recuerdo creo que fue por Facebook que me pidieron este mod Ahí está Sonic Siempre que hago un video dicen Ahí está Sonic, sí, aquí está Sonic Y está este, y está este, y este, y este, y este Pero hoy no le toca pelear a Sonic Así que habrá que ser pacientes señores Habrá que ser pacientes Hoy le toca pelear a la pobrecita de Pan ¿Por qué? Porque el mod de Pan Ahorita se los voy a enseñar Permítanme un momento Que ahorita se los enseño Vamos a comenzar peleando Contra su noviecito Trunks De Dragon Ball G Y van a pelear en Van a pelear en Aquí en la atalaya de Kami Que aquí en Latinoamérica lo conocemos como el Templo de Kamisama Ese es el nombre oficial aquí en Latinoamérica Pan contra su novio Trunks ¿Por qué se van a pelear? Porque se quieren mucho Se aman mucho Y ustedes ya saben que los Saiyajin demuestran su amor pegando Así que Esa es la situación, ¿saben? Esas son las situaciones amorosas De los Saiyajin Bueno, dejando a un lado las tonterías de Epsilon Que siempre suele sacar en los videos Vamos a comenzar a partirle la cara ¿Sabes qué me gusta de Pan? Que se mueve rapidísimo Vean Uh, llega por atrás Le parte la cara Le mete un buen combo Lo manda a volar Y todavía lo vuelve a pescar Y se la vuelve a partir Vean nada más esta niña ¿Qué poder, eh? ¡Cuánto poder de la chamaquita esta! ¡Ábrase por allá! ¡Uh! Esa no te la esperabas, ¿verdad? Esa no te la esperabas de la niña Que te iba a aplicar un combo de este tipo Y con su ataque definitivo queda de lujo, eh Díganme ustedes cómo se ve Pan transformada en Super Saiyajin Si les gusta o no les gusta Déjenme en los comentarios A mí, en lo personal No me gusta A mí en lo personal no me gusta cómo se ve transformada en Super Saiyajin Ya se me acabó el ki Así que tengo que tener un poquito de cuidado Igual Y le alcanzo a hacer un ataque definitivo Antes de... No Ahora tengo que tener cuidado A mí en lo personal no me gusta cómo se ve en Super Saiyajin fase 1 Pero para el mod No les quería platicar, quería enseñarles Pero en el mod también viene Pan Super Saiyajin fase 3 Pero esa la vamos a dejar para las siguientes batallas Yo primero les quería mostrar cómo se ve en Super Saiyajin fase 1 Y que ustedes me dejaran en los comentarios qué tal les parece Cómo les agrada más Si les gusta más en Super Saiyajin 1 O en fase 3 Ahorita ya falta poco para terminar con este combate La niña pega muy rápido Pero bien es cierto que no baja mucha... No baja mucha sangre pegando Es demasiado débil Pero lo compensa con velocidad Esta niña lo compensa con velocidad Lo que yo no entendí Es por qué cuando me transformé en Super Saiyajin Se le quitó el pañuelo Ese que trae en la cabeza La bandana que trae en la cabeza Y cuando se destransformó Como por arte de magia Otra vez se le puso en el cabello No entiendo Tengo el volumen demasiado fuerte en los audífonos Y créanme que ahorita en la batalla No escuché absolutamente nada de lo que dije Bueno, ya le bajé un poquito No, de hecho Sigue estando demasiado fuerte Bueno, así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Me gusta escuchar los trancazos Con fuerza Con ganas Ahora vamos a pelear contra Broly ¿Por qué? Porque esta Pan Ya no es tan fácil de derrotar Cualquiera pudiera decir Epsilon, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Eres suicida o qué? ¿Cómo pones a pelear a Pan contra Broly? Oh, pero Pan ahora tiene un as bajo la manga O mejor dicho Un as bajo su pañuelito ese que tiene en la cabeza Bandana, pañuelo, paliacate Como le quieran llamar Como le llamen en sus países O en sus tierras natales Ahorita Broly No la va a contar ¿Ven? De hecho, ni siquiera necesito transformarme en Super Saiyajin Estás demasiado papita, Broly Es que estoy tan chiquita Estoy tan chiquita que ni me ve Le pego por donde sea Y el Broly no sabe Mira, me lo cacheteo por las nalgas ¿Se fijan? Que le estaba cacheteo Esa Pan es toda una loquilla, eh Le estaba dando de nalgadas De nalgadas al Broly No sé si se dieron cuenta Pero le estaba metiendo Miren Ay, ya no lo hizo Ya no lo hizo la niña Ya vio que la cachamos Y dijo Ah, caray No, no, no Ponte más discreta Ponte más discreta Vean, así sí me gusta Super Saiyajin fase 1 No me gusta Pan Pero fase 3 Sí que me gusta, eh Se ve mucho mejor Uy, uy Yo también puedo Yo también puedo, Broly Carajo, ya me cargó No, no es cierto Uy, por poquito, eh No, sí me cargó Sí me alcanzó a dar uno que otro ¿De veras me vas a spamear, Broly? ¿De veras me vas a spamear? Yo también puedo, eh Créeme que yo también puedo spamear, Broly Yo también Bueno, vamos a lanzarle uno de estos A ver Porque ya se me va a acabar el kill Y necesito mandarlo a volar Para poder recargar mi resistencia Vamos 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 así Subes y bajas Subes y bajas Subes y bajas Y se va nadando la niña Y una vez que ya se recargó la resistencia Podemos regresar a la acción Regresamos a la acción Bien, niña Bien, niña Tú sí sabes Dale ¿Qué es eso? ¿Qué clase de poder? ¿Que no tenías el Kamehameha? Creo que solamente cuando está en fase 1 Tiene el Kamehameha Aquí tiene Aquí tiene otro Podercito Que este sí es de ella Creo que es el amago de disparo Uy, la niña A ver Atínale Uno nada más Necesitas darle un golpe, niña Uno es todo lo que es ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba hacerle una patada a Kawasaki de esas? Era tan fácil como hacer eso Y vuelve a pasar exactamente lo mismo Se transforma en fase 3 Y desaparece la bandana Y le crece el cabello Se destransforma Y se le vuelve a poner la bandana Son cosas de los Saiyajin Que yo nunca he entendido, eh Como cuando Goku se transformaba en fase 4 Se le cambiaba la ropa y todo Automáticamente se le quitaba la camiseta Y quedaba desnudo de la parte superior de su cuerpo Nunca entendí ese asunto, la verdad ¿Verdad que sí, Goku? Miren, tanto Goku como Vegeta Cuando se transforman en Super Saiyajin fase 4 Se les quita la parte superior de la ropa ¿Dónde queda? ¿Quién sabe? Desaparece mágica y espontáneamente Y es todavía más extraño con Goku Porque Goku se supone que está chiquito Y cuando se transforma en fase 4 Le crecen los pantalones Y las botas, o sea Son asuntos que jamás entenderé Pero bueno, como sea Volvemos a seleccionar a Pan Y vamos a... ¡Uy! ¡Gohan, niño! Métete con alguien de tu tamaño, niña Sí, este que tiene el Kamehameha Padre e hijo Y que se transforma en Super Saiyajin fase 2 Vamos aquí A las montañas de noche Que es donde le gusta pelear a Gohan ¿De veras le gusta pelear ahí? Sí, allí le gusta pelear a Gohan Se los apuesto, se los aseguro Si no me creen, pregúntenle a Gohan Y les va a decir que le gusta pelear en las montañas Y de noche Está bien, ya estoy inventando demasiadas cosas Pero lo que sí no les estoy inventando Es que se la voy a partir a Gohan Eso, créanmelo Porque es totalmente verídico Se la voy a partir a Gohan Vean También se lo nalguea al Gohan Vean, 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 vean Voy a llegar por atrás Y me lo voy a nalguear Vean, 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 vean Nalgadas Uy No, no, no Me hizo un ataque romper A ver, nalgadas Nalgadas para el niño Bueno, cachetéatelo Aunque sea Niña Cachetéatelo Bueno, transformate Porque ya está a punto de terminar esto Lo malo es que la transformación de Super Saiyajin Fase 3 dura menos Que la del fase 1 Pero el poder que le da la niña Oye, mira Él sí dice el Kamehameha despacito El Gohan sí dice el Kamehameha despacito Suénatelo, niña Bien, y ahora Espamealo Pero atínale, por favor Pero atínale, niña Pero, te digo No, 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 no Muy mal Muy mal, Pan Muy mal Definitivamente Muy mal Ahora córrele Porque si no te Si no te carga el payaso Dale uno Le falta nada al Gohan para morirse No puede ser que te la esté complicando Mira, ahora sí se lo nalgueó No puede ser que te lo esté complicando tanto, Pan Tú relájate y vas a ver cómo sí puedes Uy Tú no puedes hacer eso ¿Por qué esta niña no puede hacer ese Kamehameha? Amago de disparo Justicia frenética Tiene otros ataques Mira niño, se está acabando su ki Patada Kawasaki Quiero matarlo con una patada Kawasaki A ver Patada Kawasaki Patada Kawasaki Ahora sí Ya quedó Ya quedó Ya le clavó los tacones en la carota Al Gohan No tiene tacones la niña Si tuviera tacones Imagínate qué arma mortal sería traer unos tacones Esa niña las patadotas que metería, eh Las patadas que metería la chiquita Pan Esta niña Pan es demasiado violenta Y no sé de quién lo habrá sacado Pudo sacarlo de su madre Que también es agresiva Bueno, en sus tiempos de la preparatoria era agresiva O también lo pudo haber sacado de su abuela Que ella vive enojada eternamente Como sea Para el combate final vamos a ponerla a pelear contra alguien de su tamaño Y que sea igual de agresivo Contra Gotenks, endemoniado Yo sé que Pan no está endemoniada ni nada Pero créanme que no lo necesita Con ese ADN que tiene de violencia en las venas No necesita ni cabello morado ni ojos rojos Ella ya es violenta por naturaleza Vamos a ver qué tal le va contra este niño Que también es demasiado agresivo, eh Ni siquiera me está pegando a mí Él se conforma con pegarle al viento A ver niño, aquí estoy Pégame Pégame si... Oh, qué la chiste A ver, pégame si te atreves Anda Anda Pégame si te... Pero qué... Ah, ok Te estás poniendo agresivo, eh Ok Dejen nada más que se me cargue el ki Y que se ponga agresiva la niña también Y se le... Que no lo alcanzaste Pégale Así Bien, bien, bien Vamos a hacerle un combo largo Un combo largo Otras 20.000 patadas Lo vuelvo a alcanzar Lo vuelvo a golpear Ya se le cargó otra vez la resistencia al niño este Villa Cuarto le va Aquí nada más con esos combos No va a durar demasiado este niño Y menos Si me transformo en su pasaya allí Uy, uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Me reventó la jeta con ese poder Ok No importa Yo ya me enojé Yo ya me enojé Y te va a cargar Goten Te cargaste, te cargaste, te cargaste Uy, sí Un solo Kamehameha Bastó Para partirse Al bombesito de Goten Un Kamehamehameha Y terminó en 57 segundos Les digo que esta niña lleva la agresión en las venas No puede ser posible Hay quienes dicen que los niños son el futuro del mundo Pero créanme que si esos niños Son como pan Entonces estamos totalmente fritos ¿Qué onda es el? Oye, no te cansas de estar así Siempre que vengo estás en la misma posición Y en el mismo lugar Creo que aquí se duerme Es el pobrecito Bueno, como sí Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Porque ya se me fue el aire Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!